Y acuérdense, fuérdense bien, oigan mis amigos miren, pues una vez más aquí tenemos una integrante más del Grupo Musical Los Padrinos y se lo vuelvo a repetir, acuérdense que donde se presentan los padrinos es un lleno total El día de hoy nos encontramos aquí en el salón de baile, el tiempo y créanmelo, se lo voy a demostrar que yo no miento Es un lleno total, primeramente gracias a Dios y al Grupo Musical Los Padrinos, oiga señorita, que nos dijera su nombre y díganos ¿Qué es lo que hace usted en el Grupo Musical Los Padrinos, señorita? Adelante Yo llamo Osito, 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 yo llamo Osito Qué bueno, cuántos años tiene haciendo eso, oiga Yo llamo Osito, 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 yo llamo Osito Y se ocupaba, yo llamo Osito, yo llamo Osito, yo llamo Osito, yo llamo Osito Qué bueno, oiga, y cómo se sienta pertenecer a un grupo musical, ya sabemos claramente que donde se presentan Vean mucha gente, va mucha gente a bailar, porque créanmelo yo, yo los vi en varias que a veces bailan en Aguascalientes La verdad me da mucho gusto volvernos a ver, donde ver qué cantidad de personas las llegan en Aguascalientes Yo soy Toma, yo llamo Osito, yo llamo Osito, yo llamo Osito, yo llamo Osito, saludos a todos Y acuérdense, puestos de bien, pero ya nomás nos diga, díganos su nombre y de qué colonia viene, una vez más Nosotros teníamos de aquí a salir a salir, a salir, a la salva, y el, eh, eh, me pido yo Y, eh, si se fuera, si se fuera, no, pues estamos, como, eh, yo pensaba, ya hace tiempo, nos acusamos Y nos vamos a trabajar con la familia, entonces, por eso, eso es la acusión Qué bueno, puestos de bienes, no se pongan nerviosas, te doy un año de Perú de Colabú, saludos a todos y fuerte bien, gracias Me no está sonando, mi odio, te venga, te tiro en la mano Yo, sé qué es la besa con el que está buscando, es que me Doctora, ¿questa, musical? Ay, qué lugar está el ching Research Amarde ¿Quién es Dios? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.